Bien y de buenas, muy, 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 muy buenos días. Este foro se me hace... Conocido. Como que lo conozco un poco, pero bueno... ¿No te sientes hasta raro de estar de este lado? Estoy del lado, sí, estoy del lado. Sí, siempre está acá, ¿verdad? Este. Oye, pero está bien padre porque se van remodelando el foro 2. Sale el sol para ofrecerle lo mejor a todos ustedes, pero aquí el equipo completo y conocedor de los espectáculos con don María Alparado. Hola, buenos días a todos. Y yo, Ana Vega, bien. Buenos días, lo bueno es que nos dejaron en el mismo sillón. Sí. Entonces no nos sentimos tan raros, no nos sentimos tan raros. Oye, es que yo ya me iba a sentar y dije, no, yo creo que no. En otras materias, déjenme les cuento que este fin de semana Vicky Rufo echa la casa por la ventana, la Queen, para celebrar el baby shower de su primer nietecita. La actriz está feliz porque no invitó a ninguno de los derbez. Bueno, a su hija. Ya no se exhibiste. Tal como ella lo prometió, Víctora Rufo le organizó su primer baby shower a su nuera Paola Galay y a su hijo José Eduardo, pues a principios de julio se convertirán en padres de una linda niña que llevará el nombre de Tessa. La actriz habló a la salida del lugar. Primero de muchos, claro. Estamos muy contentos, la pasamos muy bien. Cantamos, bailamos. Vinieron muchos amigos, muchos amigos de José Eduardo, de cuando era chiquito. Y la pasamos muy bien, muy contentos. De que este angelito de Tessa ya llegue. Veo a mi hijo feliz. Y nos reveló los motivos del por qué no invitó a la familia derbez. Pues esos no son mis amigos. ¿Y te invitaron ellos al suyo? Tampoco me invitaron al suyo. ¿Tampoco no te invitaron? No, no, no. ¿Cómo crees? ¿Y cómo va a ser el bautizo? Porque ves que ahora van a tener que ser dos bautizos, ¿no? No, no, tampoco. No, digo... Evidentemente tienen, pues tiene dos familias, ¿no? Tiene dos familias, José Eduardo, su papá. Tiene otra familia, tiene otros hijos. José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos. Y de este lado, pues tiene otros hermanos y otra familia. También se lleva muy bien con ellos. Victoria aclaró que no le molestó que no la hayan invitado, pero que de haber recibido la invitación hubiera estado presente en la ceremonia de los derbez. No, no. No, no, para nada. ¿Y han invitado? Sí, claro. Pero hay que saber separar y diferenciar las cosas. Victoria nos compartió que este sábado fue un día muy especial, pues su mamá, doña Guadalupe Moreno, hubiera cumplido un año más de vida. Mi mamá, el 8 de marzo, cumplió un año que se nos fue. Y hoy era su cumpleaños, hoy hubiera cumplido 90. Pero son días difíciles, son días especiales, pero también estamos muy contentos. Yo sé que mi mamá está aquí cuidándonos y está con nosotros. Y también dentro de todo pensamos que Tessa nos la mandó mi mamá. Así es que... Y no podían faltar los tradicionales juegos, donde Victoria demostró que lo suyo, lo suyo, es la actuación. Que yo le sigo, niñez, a este gran amor. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Entiendo que la primera fue nomás los derbez, ¿no? Y esta entiendo que fueron amigos del cumbre de José Eduardo desde niño. Y de Victoria. Y de Victoria. Y amistades de Victoria. Pues tiene razón, son dos familias. A raíz de que hay un divorcio, si no se llevan así súper bien, pues mejor que cada quien haga su fiesta. Hay algunos, como ya ven que ha habido casos, en donde no importa que sean los tuyos, los míos, los nuestros, tú con tu nueva pareja, yo con mi nueva pareja, si no importa, pero cuando sí, pues no tiene nada de malo, ¿no? A ver, Victoria lo organizó y puede invitar a quien se le dé la gana y no invitar también. Igual que en el que ellas hicieron. Sin embargo, son sus hermanos. Correr la cortesía, porque, o sea, Eugenio lo entiendes, ¿no? Pero... A los hermanos. Aislin, ¿no? La misma Itana, que tal vez ya está en una edad que sí podría ir. Es que a lo mejor no quiere tantos derbez juntos. Yo creo que sí va por ahí. Pero por el otro lado, José Dor también tiene a Vicky y a Anuar, que son los hijos de Victoria y de Omar Falla, nos los invitaron a la otra. Ah, también sí, pues sí. Ahora sí que como veo... Bueno, eso creo, ¿no? Porque no lo vimos, pues. Sí, pues sí, aquí sí está dividido. Sí, pero la cosa, yo creo que lo padre es que se multiplican los regalos. Regalos, oye, ella enseñó todos los regalos de la vez pasada y de esta, mucho regalo. Eso sí. A ella le conviene. Pero sí la pregunta está... A la novia de José Eduardo. A Paola Donay. A Paola, o sea, a los dos les conviene porque son muchos regalitos, pero son dos familias. Ahora sí, el baby shower, que diga el bautizo, vamos a ver, porque ahí no tienen nada que ver ni Victoria, ni Eugenio, ni Vadir, ni... O sea, son los papás, y eso, si se les da la gana bautizarla también, ¿no? Porque ya uno hablando del bautizo y ni siquiera sabe si lo quieren hacer o no. Igualmente, pero ella dijo, no, tampoco, obvio en un bautizo, pues ya que vaya quien quiera, tú invitas y que vaya quien quiera. Es una niña muy deseada, tanto por José Eduardo como por Paola Donay, como por las dos familias, ¿no? Las tres familias, la familia de ella y las dos, en las Derbez y los Ruf. Bueno, yo nada más, José Eduardo, mesas muy separadas. Así cuando las vanitas, muy separadas y tratando de no ponerlos junto a la bocina ni junto al baño, porque si no va a haber queja. Va a haber queja. Pero lo que sí es que José Eduardo y su esposa Paola están ansiosos por la llegada de su bebé Tessa. Varios amigos, ahí los estuvimos viendo, Ana Martín, Ariadne Díaz. Bueno, muchísimos los acompañaron en este día tan especial. A la cita acudieron grandes amigos de José Eduardo y de Victoria, como la primera actriz Ana Martín, Arleth Pacheco, Ariadne Díaz y su esposo Marcos Ornelas, quienes disfrutaron de una rica comida y de los juegos típicos de esta celebración. La primera actriz Ana Martín no dudó en compartirnos su felicidad, pues asegura que José Eduardo será un gran padre para la pequeña Tessa. No, 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 lo conocí en el diente. Conocí a todos y pues la queen la conocí desde chiquita y que tiene ese ángel y que la gente lo adora precisamente por cómo es él y el actor, que es porque es un gran actor, va a ser un papá adorable. ¿Sí les cuento el secreto? Él ya sabe cambiar pañales. Sí. Gretel Valdés, Ariadne Díaz y Marcos Ornelas también le dedicaron unas palabras a José Eduardo o a Paola Galán. Yo creo que toda la familia para mí son como mi familia, Vicky es como mi madre, de verdad. Imagínate lo contentos que estamos. Muy contentos están y está hermosa, ya la vieron, tiene una panza divina. A los seis meses le salió apenas la pancita. Y de hecho eso le quiero decir a José Eduardo, que de ahora en adelante mucha paciencia, porque viene cuando el niño, cuando la boda, si tienen el niño, cuando el tercero. Entonces, ¿no? Paciencia para todos los que empezamos este camino. No, pues que duerma, ¿no? Lo que me decían, que hay que dormir, aprovechar, porque después de que nace tu hijo, cuando es pequeño, porque es pequeño. Y ya después de grande dicen, ¿no? Que ya cuando se va de fiesta y eso, pues tampoco duermes. Entonces, hay que aprovecharlo. Pasadas las 10 de la noche, vimos salir a José Eduardo y a la futura mamá en su camioneta. Pero ambos no quisieron dar declaraciones a la prensa. José Eduardo. José Eduardo. Un minuto, José Eduardo. Un minuto, José Eduardo. José Eduardo. Bueno, y en los videos que compartieron, José Eduardo se ve feliz de la vida. Y eso que todavía no llega, porque normalmente al papá le cae el 20 cuando nacen. Claro, porque ellos desarrollan el vínculo, yo creo, hasta que nace y tienen al bebé o la bebé entre sus brazos. Porque al final nosotros como mujeres, pues lo traes aquí nueve meses, pero ellos hasta que nace. Y ya luego te reconocen que te dicen puras mentiras cuando así de, mira, 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 está pateando y pones la mano y él, ay, sí, dicen que no sienten nada. Pues nada más el movimiento. A mí ya me confesaron que me mintieron. Oye, ¿a poco usted sí siente así? Claro. ¿Sí siente? No, si hasta se ve. No, si te encaja luego la rodilla, el brazo, por eso no puedes dormir. Sí, y luego agarran la vejiga como si fuera chupón. A ver, luego por eso, aunque está mal dicho, se dice, se alivió, les deja de doler todo lo que les dolía. Sí, no soporto que digan eso porque realmente no estás enfermo, pero sí tienes muchos hachaques. O sea, pero tiene un trasfondo que me parece lógico. Se alivió porque te deja de doler. Sí, de esto es un alivio. Sí, 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 pero felicidades. Felicidades. Oye, pues allá hubo fiesta, pero en casa de doña Chivispinal también hubo fiesta este fin de semana porque se casó su nieta Jordana. Y por primera vez, pues otra vez toda la familia reunida. Don Enrique, doña Silvia, Luis Enrique, Alejandra, las nietas. Y vean qué bien la pasó junto a su amigo, el productor Iván Cochegrín. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién está feliz el día de hoy? Ven, comadre. Ahí viene la comadre. Bien, hoy la comadre, ya, ahí viene la comadre y todo. A ver, ya cantó hoy nuestra diva, ¿verdad? Sí. Y ya, este, ¿está contenta, señora Pina? Muy contenta. Porque estamos en la boda de su nieta. A ver, mándeles besitos, señora Pina, a todo, a todo el público. Ya ve que todos la quieren mucho, 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 mucho. Gracias a Iván porque nos compartió estas imágenes de todo el festejo. Dice, mira, se ve bien, la verdad, desde que como la vimos anteriormente, ahora se ve más recuperada. O sea, qué fuerte esta mujer, es un roble, me impacta, ¿no? O sea, ha pasado COVID, ha pasado enfermedades, gripa, influenza, todo. Y ahí sigue y viene. Fue en la casa de doña Silvia. Sí, en la casa de doña Silvia Pinal, que Enrique Guzmán, pues, dice, yo no visito tanto esta casa. Y ahora, fíjense, en esta boda, estaban sentados juntos. De hecho, hay una imagen que compartió Alejandra, donde está ella sentada y Enrique Guzmán y Silvia Pinal al lado. O sea, estaban conviviendo los tres. Que, la verdad, como hijo, o sea, viendo uno esa imagen, qué bendición tener a tus padres, ¿no? Por supuesto. Sí, él, y juntos. Y juntos. Oiga, y Alejandra Guzmán precisamente llegó casi en vivo de un concierto para no perderse esta celebración en familia. Y su hermano Luis Enrique se mostró emocionado por la boda de una de sus hijas. ¿Qué consejo le dio? A poco le dio consejos. Luego de su exitosa presentación en Tampico, Tamaulipas, el pasado viernes, Alejandra Guzmán llegó a la casa de doña Silvia Pinal, pues fue una de las invitadas especiales a la boda de su sobrina Jordana Guzmán, la hija de su hermano Luis Enrique Guzmán. Alejandra sorprendió a los medios que la esperaban, al asegurar que no había dormido, pues no quería perderse de este gran momento al lado de su familia. Gracias por venir, llegué tardísimo, vengo de Tampico fresca, sin dormir. No sé. ¿Qué palabras para los novios? Ay, que sean felices, que se amen. ¿Qué consejo les das? Ninguno. Me voy a verlos, luego les cuento. Ya me voy, llegué tarde, los amo, besos, los quiero, que viva el rock. Por su parte, Luis Enrique Guzmán compartió con la prensa cómo fue el encuentro entre su padre Enrique Guzmán y su mamá Doña Silvia Pinal, quienes estuvieron presentes en la ceremonia civil. Siempre se quisieron mucho y siempre que se ven y que hablan, con mucho cariño, o sea, yo sé perfectamente que mi mamá fue el amor de la vida, bueno, el gran amor de mi papá y para mi mamá también mi papá. Y, pues, salimos Alejandra y yo de ese gran amor y, pues, nos da mucho gusto, nos da mucho gusto verlos juntos, ¿no? Alejandra y a mí ver a mis papás juntos, pues, es algo muy padre. También compartió cómo fue la ceremonia, que estuvo llena de detalles muy especiales. Llenaban los ojos de lágrimas, de las emociones son muchas y a flor de piel, porque ver que se case tu hija es algo que, pues, hasta que no lo vives, no sabes lo que realmente te puede llegar a hacer sentir. Oye, ¿y qué consejo le dices? Precioso, precioso. Pues, mira, que cuando las cosas se pongan difíciles, que tengan la tranquilidad y la paciencia, ¿no?, de aceptar a su pareja y de tratar de ver más allá de los problemas. Al evento también vimos llegar a su otra hija, Xerza Guzmán, quien le deseó lo mejor a su querida hermana. ¿Qué le deseas a tu hermana en este día tan especial? Felicidad, abundancia y que todos sus sueños se cumplan, porque se lo merecen. El productor Iván Cochegruz, gran amigo de la familia, y Efigenia Ramos, asistente de doña Silvia Pinal, hablaron del sentir de la diva del cine mexicano en esta fecha tan especial. ¿Cómo fue el encuentro de doña Silvia y Enrique? Ya, ya se saludaron. La juez dijo, la juez dijo, aquí estoy y los puedo casar, a quien quiera, a quien quiera, no ellos. Y qué bueno que en estos momentos tan especiales, que la señora puede convivir, puede estar, sobre todo en estos momentos tan especiales, y que la señora puede estar, y que Jordana escogió que fuera aquí, ¿no?, en casa de la Silvia. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ay, qué bonito, ¿verdad?, que pudieron, como dicen, vivir este momento, todos en paz. También la que ha estado malita es la esposa de Enrique Guzmán, me estaban contando, doña Rosalba, fue, iba con andadera y todo, pero también la ha pasado mal de salud, y don Enrique, pues, cuidándola mucho y demás, porque es su adoración, la verdad. Y dice que él sin ella no puede, entonces que la cuidó y la procuró, que estuvo muy bonito, todo muy pacífico. Y mira cómo el tiempo cura las heridas, porque cuando nos íbamos a imaginar ver a Enrique Guzmán pisar nuevamente esa casa, platicando con doña Silvia Pinal, después de todo lo que ha sucedido, ¿no? Claro. Y la relación que llevaron. El tiempo lo cura todo. Exacto. O casi todo, ¿no? Muchos comentarios en una imagen que compartió Alejandra, en donde le dice a su sobrina, estoy tan orgullosa de ti, una imagen bien bonita, sin embargo, pues, es difícil no recordar que hoy por hoy no tiene relación con su hija, que eso podría ser una imagen con su propia hija, ¿no? Que se lo escriben mucho, sin insultos, sin cuestionarla, porque normalmente son sus fans, pero dicen, es que esta imagen podría ser tuya y de tu hija. Pero creo que ese momento... No va a llegar. No va a llegar. Yo creo que es muy complicado que llegue ese momento por el carácter de ambas y aparte lo que ha platicado Frida, creo que las heridas de infancia están muy abiertas. Sí, hay mucho daño ahí, mucho que trabajar por separado para poder después trabajarlo en conjunto, tal vez. Y bueno, en otras noticias les cuento que el mundo del espectáculo está de luto, se fue una gran figura, un primer actor, Ernesto Gómez Cruz, un hombre que dedicó su vida a la actuación, deja un gran legado fílmico y su hija comparte qué sucedió y cuál fue su última voluntad. Víctima de complicaciones en su salud, debido a su avanzada edad y al Alzheimer que padeció los últimos años de su vida, falleció el primer actor, Ernesto Gómez Cruz, este fin de semana. Fue su hija, Virginia Gómez, quien recibió a la prensa a las afueras de una conocida funeraria de la Ciudad de México, donde familiares y amigos velaron los restos del actor la madrugada de este lunes. Ya su salud no se lo permitía, ya su Alzheimer ya estaba muy avanzado, ya no caminaba y sí, últimamente su salud cayó mucho, sufrió muchos dolores, pero ya está descansando. Aparte de su deterioro cognitivo, pues dejaba de comer, dejaba de tomar agua, ya no quería nada. Su hija nos contó qué pasará con las cenizas del actor, pues su cuerpo será cremado. ¿Cuál va a ser su última voluntad? ¿Dónde van a reforzar sus restos? ¿Qué es lo que ocurre? Va a ser cremado el día de mañana y a las 9 de la mañana y pues voy a tenerlos un ratito y me dijo que quisiera esparcirlos en Veracruz. No, pues la verdad estoy, primera, muy orgullosa de él, por todo su trabajo, por el de haber sido un gran actor, un gran padre, un gran abuelo y me siento muy contenta de que no lo van a olvidar. Su nieta Selena Antonio nos contó el gran nombre que fue su querido abuelo. Todos mis fines de semana eran con él y siempre nos llevaba a Coyoacán y muchos se tomaban fotos con él en Coyoacán y a todos sus nietos los consentía por igual. Vimos que la Asociación Nacional de Intérpretes y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le enviaron coronas en señal de respeto a la familia. En punto de las 7 de la noche de este domingo se le rindió una misa de cuerpo presente. Varios amigos actores acudieron a la funeraria para darle el último adiós al primer actor. Demasiado sencillo, él viajaba en el metro, en metrobús, en los camiones y la gente no podía creer que fuera el actor el que estaba viajando. Se le extrañara muchísimo. Bueno, fundamentalmente mi vida, Ernesto. Compartimos, cuando llegó de Veracruz y yo de Coautla y en el habituario, en el Auditorio Nacional, varios años juntos, siempre siento planes para un futuro. Un gran amigo y un gran compañero, un gran actor. Pues un extraordinario ser humano. El primer padre en la ficción fue Ernesto, Ernestezuelo lo llamábamos. Mi madre lo quería muchísimo, mi padre lo admiraba, mis hermanas. En fin, siempre estuvo muy cercano a nosotros. El gran Caifán, el Azteca, nomás. Descansa en paz, Ernesto Gómez Cruz. ¿Se acuerdan ustedes del comandante Treviño? Claro. Hace más de 10 años en Aventurera. Sí, en Aventurera. Y maravilloso. O sea, de verdad, esa dupla con Carmen Salinas. Porque además se notaba cómo improvisaba. Digo, y se notaba porque nos tocó cubrirlo durante muchos años. Porque realmente si la veías una vez no te dabas cuenta. Pero la manera de improvisar, para mí, independientemente de que El Padre Gallo fue una gran telenovela, en cine, El Callejón de los Milagros. Sí. Es una de mis películas favoritas y el personaje que hace. Porque además marca como un parteaguas. Porque no era algo común ver en la pantalla, ¿no? O sea, un hombre casado, pero que busca una relación homosexual. Muy buen actor, sin duda alguna. Yo recuerdo que los últimos años Carmen Salinas pidió, cuando estaba con vida, pedía ayuda para don Ernesto Gómez Cruz. Decían que no la estaba pasando bien económicamente. Pero ayer le preguntaron a una de las hijas y dijo que nunca le faltó nada. Entonces, eso nos da tranquilidad. Porque mucha gente tenía como esa idea, que algo le había faltado. Pero bueno, pues tenía ya demencia senil. Claro. Y les costaba mucho trabajo retenerlo en casa, se les salía. En fin, cosas tristes en cuanto a salud. Tristes y peligrosas, ¿no? Y peligrosas. De trayectoria, pues una gran trayectoria y por eso el actor va a recibir un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Para reconocer todo lo que ha hecho películas como El Callejón de los Milagros, El Infierno, La Dictadura Perfecta. Bueno, no acabaríamos. Los Caifanes. Los Caifanes, que fue la primera. Vamos a ver, pues, este homenaje que le van a hacer. Basta es la trayectoria del primer actor Ernesto Gómez Cruz, quien falleció este fin de semana a los 90 años, víctima de complicaciones debido al Alzheimer. Originario del estado de Veracruz, el actor decidió mudarse a la Ciudad de México en su juventud para iniciar una carrera que lo llevaría a consagrarse como todo un primer actor. Desde muy chavillo, yo quería ser cantante, quería ser locutor. Fue con la cinta Caifanes de 1966 que se ganó el reconocimiento del público. Más adelante llegarían éxitos como Canoa, El Imperio de la Fortuna, El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes y El Crimen del Padre Amaro. Su paso por la televisión quedó grabado en telenovelas como El Padre Gallo, donde fue protagonista, y en otros melodramas como Mi Segunda Madre y La Fuerza del Amor. Fue en julio del 2003 cuando la Filmoteca de la UNAM le otorgó la bien merecida medalla filmoteca como reconocimiento a su trayectoria en cine, con cintas que han sido reconocidas a nivel internacional. Más adelante llegarían éxitos como La Dictadura Perfecta del reconocido director Luis Estrada. Años antes se ganó el reconocimiento absoluto del pueblo de México, gracias a su papel como José Reyes en la cinta El Infierno del mismo director. A su trayectoria se le suman dos arieles de plata y un ariel de oro, que le fue entregado en 2014. También le fue entregada la medalla Eduardo Arosa Mena, que otorga la Asociación Nacional de Actores, ANDA, por 50 años, de carrera ininterrumpida en 2018. Descanse en paz, Ernesto Gómez Cruz. Una gran trayectoria. Sí, es que son más de 200 películas, entonces enumerarlas todas, pero lo que sí, muchos reconocimientos, arieles, diosas de plata, premios TV y novelas, o sea, de todo le dieron. Y todos merecidos. Sí, claro. Todos merecidos, porque verdad, un gran actor, un maestro, los personajes que hizo, entonces sí, creo que es merecido ese reconocimiento que le van a hacer en el Palacio de Bellas Artes. Hay que ponerse pie con don Ernesto Gómez Cruz, que ya debe estar actuando ahí arriba. Así es. Segurito. Estamos esperando los espectáculos mejor que nadie. Así es, y les cuento de Pofo Márquez, este personaje que algunos consideran influencer, pues ya se le borró la sonrisita, porque después de este video que se hizo viral, en donde se ve que golpea de una manera brutal a una mujer, él continúa en prisión preventiva. Un juez ordenó esta medida, mañana va a haber otra audiencia para decidir si es o no vinculado a proceso, pero qué tal cuando lo detienen, ay, no me va a pasar nada, ¿no? Es que ya lo habían detenido en otras ocasiones. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada, pero también ha ido escalando en lo que hace. Y pues todo tiene sus consecuencias, por lo pronto el fin de semana, y luego decían, es que tiene muchos abogados, sí, pero la acusación de tentativa de feminicidio no es cualquier cosa. Y ahí hay una polémica, que los mismos abogados dicen, a ver, yo quiero que caiga todo el peso de la ley en contra de esta persona, pero no lo consideran como tentativa de feminicidio, porque él no tenía la intención de matarla. ¿Pero qué dice eso? Pues varios abogados, varios abogados, o sea, incluso hay uno que dice, imputan a Fofo Márquez, esto lo escribió por feminicidio en grado de tentativa, no hay tentativa, no ejecutó actos idóneos para privarla de la vida, ni hubo una causa externa interruptora del curso lesivo. Así es lo que escribe, que lo sancionen, sí, pero con la clasificación jurídica correcta. Clasificación jurídica es, lo que este abogado dice, lesiones agravadas consumadas instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. En meses más avanzados, según este abogado, el proceso menos mediatizado va a reclasificarse el delito, porque así consideran algunos que no hubo tentativa. Esa es una polémica que se dio durante el fin de semana. Sí, bueno, ya sabrán los juristas en qué situación encajarlo. Es que el problema dicen que lo quieren facilitar así, porque como habría que reclasificarse, saldría libre. Es ahí, para algunos, una jugarreta de sus abogados. Vamos a ver qué dice el abogado de Fofo Márquez. De ninguna estrategia todavía. Todavía no está definida ninguna estrategia. Aún no, todavía no. Solo lo asesoría básica en audiencia. ¿Qué opinión es respecto a que decía la juez que no ameritaba lo que usted solicitaba, que no hubiera dado una decisión preventiva? Vamos a analizar la resolución de la juez para ver qué acciones toma. ¿En algún momento su defendido está señalando que se arrepiente de lo que pasó? Por supuesto que se arrepiente. ¿Ha dicho algo? Lo ha comentado en privado. ¿Crees que la medida cautelar es excesiva? Yo no voy a pronunciarme al respecto. Ya tomó la decisión la juez y nosotros vamos a hacer lo que corresponde como defensores. Claro, pues no va a revelar la estrategia. Yo entiendo que es el trabajo de estos cuates, pero qué difícil debe ser para ellos. Cuando hay un video donde este señor se baja y golpea a una señora abusivamente, ¿cómo vas a defender algo así, no? Bueno, pues obviamente... Es su chamba. Su trabajo, hay quienes dicen que también su equipo legal va a utilizar el que él no está bien de sus facultades e incluso se dio a conocer también este fin de semana un escrito que él hace y parece que lo hizo un niño de cinco años. Claro, sí, 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 tiene algún problema cognitivo sin duda alguna. Eso es notorio. Incluso fíjate que antes de que empezara a ser influencer no hablaba del todo bien y lo metieron a cursos para que hablara más fluido. Entonces, bueno, pues ya tendrán que ver el martes. Por lo pronto, qué bueno que se quedó el fin de semana. Y ver también las lesiones, que de acuerdo a eso es el número de años, si son permanentes, si se quitan en 15 días, en 20 días. La señora estuvo 25 días en cama. Sí. O sea, no fue nada tranquilo. La realidad es que se dieron a conocer esas imágenes, si no, no hubiera pasado nada. Y es un llamado, aunque yo sé que los padres normalmente no tienen la culpa, aquí sí había focos rojos. Y aquí sí permitieron que fuera escalando todas las actitudes de este señor hasta llegar a lo que estamos hablando el día de hoy. No, no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Es el eclipse. Hay más al volver. No vean el eclipse. Mejor véanlo por la tele, quédense aquí con nosotros. Aquí la mejor información del eclipse. Regresamos. Tau de regreso a los espectáculos. Antes que nada en tu matutín no sale. Les cuento, compañeras, señoras y señores, que el gran Edwin Kass del grupo Firme terminó en el escenario cheleando, echando trago. Ni más ni menos que con el rey de la taquilla, don Julián Álvaro de Alfredito Olivas. Fue él como espectador, pero no podía faltar el palomazo, el brindis en esta exitosísima gira. Vean esto. Se me puso bueno. Se me puso buenísimo. La sed de la mala y eso que es lunes, nada más de verlo. Se me puso buenísimo. Y fíjate que aunque Edwin dice que estaba luchando por recuperar a Anaís, a su esposa, madre de sus hijos, y ellos no lo han confirmado oficialmente, todo hace indicar la reconciliación. Pues vean, se le acababa a besos durante este concierto, porque en el concierto estuvieron beso que beso que beso. Además, han compartido ya varias imágenes de varios viajes en familia. O sea que va bien. Todo indica que va bien, porque si ya aceptas besos de nuevo, pues quiere decir que todo está funcionando. Y ya sales y viajas, ¿no? Entonces, ojalá sí, pero que nada más recuerde Edwin, pues, los tropezones que tuvo y en dónde falló para que no repita, porque los hombres, señora, aunque nos duela, no cambian. De acuerdo, mi Edwin, y sabes que él está muy enamorado de Anaís, ¿eh? Sí, esperemos, esperemos, pero si le va a regresar a la tomada y ahí vienen los problemas. La noche, la noche trae problemas. Exacto, pero ojalá sí, porque la verdad también se ve que a él le afectó mucho esa ruptura. Oigan, y Wendy Guevara ya tiene otra palomita en su haber, aunque ya lo conocía, pero es su ídolo. Entonces, ella sigue cumpliendo sueños. Cuando lo ve, pues, puede estar nada más y nada menos que junto al cantante Manuel Turizo. Él estuvo de visita en México porque es imagen de una importante marca de ropa. Ahí reunió a muchos fans, entre ella, Wendy, y el señor Amable, Amable con todos. Manuel Turizo estuvo de visita en México y, en medio de gritos y aplausos del público, Wendy Guevara lo recibió en una conocida plaza de la capital, donde tuvieron una divertida charla y la influencer se puso nerviosa. Los fanáticos eufóricos no querían que Turizo se marchara y antes de que ocurriera un accidente, el cantante decidió interpretar algunos éxitos para calmar a los presentes. Al finalizar la presentación, Manuel Turizo, entre gritos del público y prensa, agradeció a los medios por la espera para la entrevista. Siempre, brother, siempre. Por eso es que me caen bien, muchachos. ¿Tú te diste cuenta que es así? Pero está bien, no pasa nada. Aquí medio me encuentro. Yo siempre me siento súper bien, siempre, siempre la pasamos brutal aquí. El cantante contó que viene Nuevo Sencillos junto a Yandel, un tema que pondrá a todos a bailar. Mamazota junto a Yandel, pues tienen que escuchar. Por ahí salimos el 12 de abril también, y la canción nueva. Excelente, tenemos que armar otra aquí, en México. Hermano, todavía no sé, pero ojalá sea bien pronto. A mí siempre me ha gustado venir aquí, entonces la verdad, el trajante es mejor por mí. Antes de partir reveló que si no estuviera en pareja, le gustaría casarse con una mexicana. Obvio, siempre, claro, total. Sí, en este momento difícil porque yo estoy enamorado, pero si me desenamoro, muchachos, qué miedo venir para acá porque me enamoro después. Me tengo que dejar, gracias por venir, gracias siempre por estar por ahí pendiente. Todos los días sale el sol, soy la machuca. Manuel Turizo, aparte le encanta a esta chava, le encanta. Pues qué padre, que ha ido cumpliendo sus sueños, ¿no? Y ahora ya en París iba a hacer telenovela con Julián Gil, o sea, la verdad. Y protagonista. Y protagonista. Y la queso. Y es la primera vez que va a Europa, entonces han sido muchas primeras veces felicidades por lo que ha logrado. Pero es que además te voy a decir, no es solo el éxito que tuvo el reality en donde participó, también es mucho ella, porque, a ver, el ser auténtico es lo que marca la diferencia. Ahora que estamos viendo la casa de los me agarro a golpes con quien pueda, o sea, de verdad, están sumamente agresivos. ¿Me golpeo con todos? Sí, no, 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 están muy agresivos, no ves a nadie que realmente sea auténtico, todos incluso se ve hasta de, ah, me está tomando la cámara, y entonces empiezan a hacer sus cosas. Y Wendy no, Wendy realmente decía, incluso hasta cuando se le pasaban sus copitas, ¿no? Era, o sea, salía quién es ella también y ella lo reconocía. Entonces, bien, aunque yo no sé si va a haber bronca con Alan Estrada, porque es... Wendy por el mundo. Ajá, y también es Alan por el mundo. No sé si va a haber bronca ahí por el nombre. Sí, depende cómo lo haya registrado. Pues, estuve con ella el sábado, tenía mucho tiempo de no verla desde antes del reality, y me dio una buena sorpresa, ¿eh? Sí, es muy chistosa. Se reconciliaron. Nos reconciliamos. Correcto, correcto. Estaban los espectáculos antes que nadie. Y les cuento yo de Ricky Martin, que sorprendió al compartir con Madonna en el escenario, en el concierto de la reina del pop en Miami. La hizo de juez. Estuvo muy divertido, me amé. ¡Venga, nada más! Mira, pero qué privilegio que te suba al escenario Madonna. Digo, Ricky tiene una carrera muy importante, pero bueno, Madonna es Madonna. La reina es la reina. No la había invitado Madonna a Ricky, o estoy en una... Antes puede ser... Pues que hicieron Evita. Claro. Ellos participaron juntos en Evita. Claro, claro. Entonces, tal vez de ahí hicieron... Amistad. Ajá. Puede ser, ¿no? Espero no estarme equivocando, pero estoy casi segura que sí estuvo Ricky Martin en la película Evita, que la protagonizó a Madonna. Ahorita lo confirmo, porque me hicieron dudar sus caras. No, es que yo no lo recuerdo, pero si tú lo recuerdas... Pero lo que es que yo me acuerdo de Ricky, que hizo Evita, pero en teatro, ¿no? En teatro. Ah, y Madonna en cine. En Broadway. Gracias a Inventadas, aquí estoy para ustedes. Aquí estoy para ustedes. Oye, cuéntanos, mi compañera. Cuéntame que Mariana Ochoa está lista para regresar al teatro y este próximo fin de semana será su debut en la obra 2.22. Pero estuvimos con ella en un ensayo y ¿qué creen? Defendió a su amigo Kalimba. Oh, esos son amigos. Mariana Ochoa no cabe de la emoción, pues regresa al teatro y dará vida a Laura en la obra 2.22, una historia paranormal en el Teatro Xola de la Ciudad de México. Claro que sí, yo haría miles de cosas. Atravesaría paredes, echaría ectoplasma. Sábado va a ser un preestreno para la gente que todavía está aquí en México de vacaciones, visitando a sus familiares. Y el estreno oficial es el 14 de abril por cuatro semanas. La apuesta le da la oportunidad de seguir muy cerca del público, mostrando todo su talento en escena. Me siento como muy privilegiada porque a diferencia de los conciertos que de repente eran lugares grandes, ¿no? Claro que la adrenalina es otra, pero aquí tengo a la gente cerquita, pero también tengo que quitarme ciertos vicios como en el concierto no hay una cuarta pared. Al contrario, quieres que el público participe, que canten, los ves, ¿no? Y aquí pues tengo que regresar a esa cuarta pared del teatro para no estar, por ejemplo, Lidia era experta en leerle... Sí, claro, arriba. Gracias por el aplauso. Durante el ensayo, Mariana Ochoa también fue cuestionada por la prensa acerca de la denuncia que enfrenta Calimba con Melissa Galindo. Por supuesto, abuso sexual. En su momento, cuando sucedió lo de Melissa, fue muy extraño porque Calimba... Bueno, entre nosotros nos compartimos historias, fotos, videos, ¿no? Y el cumpleaños de hace cuatro años y él no sé qué, ¿no? Y yo veía a Melissa en su casa, en su casa, en su casa, entonces, ¿por qué se va y se mete a su casa, no? A la casa de Calimba, ¿no? No, si pasa algo, o sea, pues no te vas y te metes ahí. Es mi opinión, yo como mujer defiendo muchísimo ese tema, ¿no? Tampoco quiero que parezca que no me importa o que me burlo de alguien, me importa mucho el tema de las mujeres, creo que todas debemos ser escuchadas, pero no creo que se deban de revolver temas de dinero o de tratar de que te maneje una empresa con un tema personal, público, más, sí, es de procedencia dudosa, ¿no? Todos los días en el sol, Florio Machuca. ¡Felicidades! Gracias, este fin de semana y es el estreno, 13 y 14 de abril, el 14 es el estreno a prensa. Estoy muy emocionada, 15 años que dejé de hacer teatro porque estaba arriba en los escenarios con 9-7, pero es mi regreso al teatro. ¿Cuál fue la última obra que hiciste o la anterior? Chicas Católicas y la Bella y la Bestia. Ok. Y sí vayan a verla porque en este mundo en el que estamos de que ya nada nos sorprende, esta obra las va a sorprender y yo me urge regresar porque hay una situación que tengo que volver a analizar, o sea, a ese grado, es de verla dos veces, tengo que volver a analizar una situación que no les voy a decir porque no voy a espoilar y te voy a ir a ver, Mariana. Sí, es un final muy inesperado, está padrísima la obra, no es de miedo, no los van a asustar, es una historia paranormal, pero es de suspenso, no de miedo. Sí, no, sí puede decirlo. Entonces sí vamos. No, sí, sí, si no es de terror. No, a Gus y a mí no nos gustan las de miedo. No, no, no es de miedo, no se preocupe. No, no, no. Oye, no te puedo decir lo que se dice el argot teatral, pero que te rompas una pierna. El emoji. Después de no visitar la casa de Silvia Pinal durante varios años, el cantante Enrique Guzmán regresó a dicha residencia, ubicada al sur de la Ciudad de México, para un motivo muy especial, la boa de su nieta Jordana. A gusto, es la primera mi nieta que se me casa, así que estoy muy contento. Ojalá y sea muy feliz toda la vida. Creo que sí, no sé si Alejandro llega o no. Ya llegó, ya nos platicó a qué viene. Ah, qué bueno, qué bueno, entonces la veré. Nos reuniremos, toda la familia antigua, porque hubiéramos. No sabe qué gusto, no sabe qué gusto, porque es muy difícil que nos reunamos. Y esta fue su respuesta al preguntarle sobre el reencuentro que tendría esa tarde con la diva del cine mexicano, Silvia Pinal. Señor Guzmán, ¿qué significa para usted estar en la casa de doña Silvia Pinal? Y se sienten tentaciones y cosas raras. ¿También se reencontrará con la señora Pinal? Seguramente, pero a ella sí la he visto enseguida. ¿Hace cuánto que no venía, señor, a la casa de Silvia Pinal? Vine a la boda de alguien, de Alejandra, precisamente. Enrique Guzmán espera que su hija, Alejandra Guzmán, pueda encontrar el amor, aunque reconoce que no será tarea fácil. Si piensa en casarse, ¿eh? No me diga eso. Ahorita me lo acaba de decir. Que me avise, ¿eh? Que me avise, por favor, por estar presente. Muchas gracias. ¿Usted también quisiera ver a Alejandra ya con amor, casada nuevamente? Y asentada en la vida, pero es muy difícil porque es un verdadero puerto. Chequen cuál fue su respuesta al preguntarle su opinión ahora que Alejandra Guzmán firmó la pipa de la paz con la prensa. Esto después de los intercados que tuvo la reina de corazones en el aeropuerto de la Ciudad de México con algún otro portero. La hizo las paces con la prensa. ¿Quién? Alejandra nos dijo que ya quiere estar en comunión con nosotros, que ya quiere estar bien. Espérense 15 minutos. Aprovechamos la ocasión para preguntarle sobre la situación que enfrenta su hijo, Luis Enrique Guzmán, con su supuesto hijo Apolo, tras la demanda por anulación de paternidad que interpuso. ¿Tiene ganas de ver a Apolo? No, no lo he visto. ¿Tiene ganas de verlo, señor? Al final de cuentas es un angelito. ¿Tiene ganas de ver a Apolo? Sí, me gustaría que todo eso sea abrigado. Señor, gracias. Pero eso no está en mis manos. Que se la pase muy bien, don Enrique. Si no, yo me pongo de acuerdo con él. Siempre, siempre. Hasta luego y gracias. ¿Los temas con Frida Sofía quedaron en el pasado, señor? No, todavía no. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol.